Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. Ahora te informo que su reporte en choque es sobre Avenida Valdepeñas al cruce con calle Covadonga. Por otra parte, Periférico Norte presenta circulación regular a moderada desde Juan Pablo II hasta la Avenida del Bosque, mientras que Avenida Vallarta está con avance regular al oriente desde Parque Federal Colonias a la calle Independencia. Su sentido contrario está similar desde Avenida México a Juan Palomar y Arias. Sobre la misma de Juan Palomar y Arias tenemos tráfico pesado de Caduqueiros hasta la Avenida Vallarta. Por otra parte, Avenida Patria se encuentra con tránsito complicado en ambas direcciones desde Avenida Universidad a Naciones Unidas. En condiciones regulares está desde calle Santo Tomás de Aquino a la Avenida del Coli, mientras que en Periférico Poniente se presenta circulación lenta de López Mateos a metro después de Avenida Guadalupe. En López Mateos tenemos tráfico cargado al norte desde la colonia Agua Blanca Industrial hasta la Avenida Niños Héroes. En otro punto, Federalismo está regular alento en sus dos sentidos y Agustín Yañas a Jesús García. Por otra parte, Enrique Díaz de León está con tránsito moderado en ambas direcciones desde Panteón de Mesquitán a la Avenida Alemania. Debes respetar todos los señalamientos viales. 14 grados es la temperatura de esta mañana. Por la tarde aumentará considerablemente hasta 34 grados. Reportó Kiesi Casalinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.